El día de hoy toca ver algo importante sobre Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa si nuestro escenario no sale como queremos? Ahora mismo Bitcoin se encuentra en una lateralización atrapado ya por varios meses. En los últimos meses ya se habría encontrado con unos movimientos bajistas que en la última semana hacían este movimiento en V tan bonito. Con lo cual hablábamos en el canal del posible movimiento to the moon debido a esta desviación que habría fracasado que podría llevarnos a la parte alta. Obviamente todo este tipo de escenarios son escenarios de alta probabilidad. La probabilidad de que pase es alta pero no siempre es de un 100%. Y vamos a tomar el día de hoy que la gente tiene algo más de miedo porque llevamos un tercer día de caídas, tercer día de retroceso consecutivo para ver cuáles son las zonas en las que habría que empezar a pesar que bueno, este escenario podríamos no contemplarlo o al menos mirarlo ya con miedo. Porque señores, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. No nos podemos enamorar de un movimiento. Aunque esto pinte muy bonito para ir hacia la parte alta, a lo mejor no pasa. Y si no pasa, lo que no quieres es que Bitcoin baje a 50.000 dólares o incluso menos y que tú sigas con compras de Bitcoin. Tú quieres saber en qué zona ya damos por vencida la idea en la que nos encontramos justo ahora. Esta idea, como he dicho, sale después de que tres días seguidos tengamos caídas. El retroceso que estamos viendo no es nada loco, es algo que tendríamos que esperar después de la subida que hemos tenido, pero también se inspira un poco en las diferentes noticias que estarían ocurriendo ahora mismo en el mercado que estarían haciendo que la gente piense un poquito más en el miedo. Ahora mismo, para que lo sepamos, Berkshire Hathaway, nuestro fondo llevado por Warren Buffett, ese tan famoso que habría conseguido por muchos y muchos años superar a la bolsa americana, superar al ASP 500, en estos momentos daba una voz de alarma. Voz de alarma entre comillas. Y es que, como podemos observar, habría alcanzado récord de dinero en cash, de dinero en efectivo, dinero sin invertir. En estos momentos, las últimas semanas, con estas subidas en el ASP 500, las habría aprovechado para tomar beneficios. Todas estas subidas que estamos viendo en máximos, en ASP 500, Nasdaq, diferentes empresas, Bitcoin, mirar cómo habría conseguido llegar a superar y casi, casi llegar a la zona de los 200 billones de dólares en efectivo que tendría esta empresa. Teniendo en cuenta que se daban ya las voces de alarma cuando en 2021, 2022, cuando teníamos los máximos históricos, los primeros, antes de que encontrásemos todos esos movimientos tan malos, eran 150 billones de dólares que teníamos en cash. Luego, obviamente, después de unas cuantas caídas, que si guerra en Ucrania, que si China va a colapsar, etcétera, 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 el mercado caía bastante y esta gente compraba, compraba y bastante. Ahora, toda esa inversión que habrían hecho, que prácticamente habría sido de casi 50 billones de dólares de cash, ha tomado ya partido y estarían vendiendo en ganancias. Todo esto, a nivel macroeconómico, también va a ser un momento ideal, podemos decirlo así, para dar un poco de miedo. Porque la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, entre ellas nuestro grandiosísimo compañero Powell, no estarían ayudando a que la gente tenga claro qué es lo que va a pasar en el futuro. No paran de dar contraindicaciones y de dejar las cosas muy ambiguas con lo que podría pasar. La Fed dice que mantener las tasas de interés donde están por más tiempo del que el público se espera es mucho más probable que que aumente las tasas. Esto debería de ser una buena noticia. Nos están diciendo que subir las tasas no va a pasar. Pero también nos están dando un dato muy interesante. Las tasas de interés, donde se encontrarían en estos momentos, no van a bajar tan pronto como la gente cree. Durante todo este año, de lo único que se ha hablado es que las tasas de interés iban a bajar de 5,50%, las que nos teníamos ahora mismo, 5,50, 5,25, como se anuncian, a que al menos íbamos a tener alguna bajada de al menos 25 a 50 puntos durante todo el año. Ahora mismo nos encontramos, no a mitad de año, pero nos faltaría un mes ya para mitad de año. Estamos en mayo, la Fed estaría hablando de que no tiene pensado bajar bajo ningún concepto los tipos de interés. Y la gente tenía descontada estas bajadas de 25,50 puntos de tipos de interés que ahora mismo no estarían ocurriendo. La parte positiva que tenemos es que el indicador que veis por pantalla nos indica cómo se mueven los holders de corto plazo. Ya sabemos esta línea donde compra los holders de corto plazo, cómo habría funcionado tanto de soporte como de resistencia durante todo el tiempo, tanto en los bear markets como en los bull markets. En estos momentos tenemos ese movimiento exacto de represión que habíamos salido moviendo en V de esa zona de los 59.000 dólares al momento en el que la alcanzamos. Mirad cómo se había quedado en el gráfico, en estos momentos también sirviéndonos como un soporte. Para pensar que estamos entrando en un bear market o que al menos se espera algo más grande de lo que tenemos ahora, tenemos que romper esta línea de tendencia que nos serviría de los holders de corto plazo con bastante fuerza. Para así, todos estos indicadores de compras y ventas que se ven de los holders de corto plazo, MVRV, que es como se les apodan, entrasen en esta zona roja que nos indicarían algún bear market o alguna caída ya más interesante. Pero por ahora, estamos bien. Quiero decir, todas las caídas que estamos teniendo, sobre todo para la gente nueva que no lo entienda, son caídas dentro de lo esperado. ¿Por qué? Porque desde máximos históricos hasta donde nos encontramos ahora, tenemos una caída de un 16% y hasta mínimos de un 23%. Teniendo en cuenta todos los anteriores bull markets, los tenemos por pantalla, las diferentes caídas que habría habido en máximos o a lo largo de todo este bull market. Tenemos desde un 50% de caídas, un 71%, el que mejor se habría comportado sería el bull run del 2016 al 2018 con un 36% de caídas. También tenemos la del 2020, la que veamos estos últimos años, con un drag down de hasta un 63% con el cisne negro que se veía antes de ese halving y ahora nos encontramos con que en el ciclo en el que nos encontramos solamente ha tenido unas caídas de un 20%. Estaremos hablando de que en el mejor de los casos, que sería un 36% en todas las veces que nos hemos encontrado este tipo de subidas, aún nos faltaría bajar casi el doble a una zona de un 36-40% para estar en promedio con lo que nos hemos encontrado en otras ocasiones. Este tipo de caídas que tenemos ahora mismo, que estamos viendo por pantalla desde máximos, son totalmente comunes. Es más, son muy pequeñas a lo que estamos acostumbrados a ver. Si a más de una persona tiene miedo o le van a liquidar si el precio cae por debajo de la zona de mínimos, por debajo de los 56.000, 55.000 dólares, sinceramente, que se mire y que baje mucho el apalancamiento porque una caída de un 20% desde máximos es algo totalmente normal en este activo que queramos o no, es bastante volátil. Ahora, ya con todo esto comentado, hablemos ya, sí que sí, de análisis técnico. Porque como estáis viendo por pantalla, lo que hemos tenido es un movimiento en V que estaría teniendo un retroceso. Además, un retroceso durante tres días que prácticamente, sobre todo estos dos, aunque habría que ver que acabase, no habría tenido un volumen muy importante, excepto el mechacito que rompía la zona de máximos. Ahora mismo, como veíamos en la última vez que teníamos vídeo, en una hora estábamos teniendo esta distribución por pantalla con diferentes picos que habrían acabado con esta caída hacia la zona de los 62.000 dólares. Algo que en estos momentos estaría todavía dentro de los planes. Vale, y ahora con todo esto, ¿a partir de cuándo nos tenemos que empezar a preocupar? ¿A partir de cuándo el escenario de subir a la parte alta debido a esta desviación que hemos tenido nos empieza a alarmar y deberíamos de empezar a cerrar órdenes, pensar si vamos a bajar un poco el margen, etcétera? Muy sencillo, señores. Entonces, empieza a peligrar todo el mercado cuando lo que tengamos es que hemos vuelto a salir del área de valor. Cuando volvamos a salir de la zona toda esta que tenemos de mínimos, que nos volvamos a quedar por debajo. Eso nos indicaría una noticia realmente mala. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento el precio de Bitcoin cae por debajo de los 60, 58.000 dólares, esta zona donde se encuentra la línea amarilla, a partir de esa zona, tendríamos que preocuparnos mucho de lo que le va a pasar a Bitcoin. Ahora ya que hemos tenido el to the moon, ya hemos roto la parte alta, vamos a cambiar el cartel y vamos a ponerlo justo aquí abajo como quien no lo tiene que perder. Y es que lo que necesitamos ahora es que esta zona no sea rota bajo ningún concepto, que todo esto quede más que en un retroceso. Porque recordad una cosa, señores, si estáis operando este movimiento, el momento ideal de comprar es justo al retroceso de toda esta vela que estamos teniendo. Yo ahora mismo, por Bitmap, que recordad que os podéis unir con el link que tenéis abajo en la descripción para apoyar al canal, para uniros al VIP, etcétera. Un broker que no tiene nada que ver con la hacienda española, que de verdad da bastantes problemas. Bueno, señores, ¿qué es lo que tenemos? El trade que estoy haciendo yo ahora mismo por pantalla. Justo ahora el retroceso, un poquito más arriba, estarían unas pequeñas pérdidas, es cuando se ha decidido empezar a comprar con un promedio de compra, aquí lo veis, en los 62.500, todo para la operación que estamos viendo. Obviamente, siempre da igual lo que pase, stop los puestos, en este momento en la zona de mínimos, como se puede llegar a ver, los 56.500, y el take profit en la zona de máximo 74.500. Esta es la apertura que te debería de haber. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer personalmente? A partir de cuando se ni siquiera pierda la zona de los 60.000 dólares, 59.000 dólares, cuando empiece a tontear con esa zona, lo que tienes que hacer es acercar el stop loss más cerquita y sobre todo a la mínima que se acerque a tu precio de entrada, cerrar la operativa. ¿Por qué? Porque ya, aquí abajo, señores, no nos interesa. Si se pone aquí a hacer el tonto del precio en la zona de los 59, 58.000 dólares, no nos interesa. Nos interesa cerrar con las menores pérdidas posibles. ¿Por qué nos interesa cerrar con las menores pérdidas posibles? Porque si no ha conseguido validar este rango en el que estamos ahora mismo, no ha conseguido meterse por encima y mantenerse, sino que se ha puesto a tontear. Si os dais cuenta, en la zona donde está el peligro, vamos esto aquí a la izquierda, vemos que no hay nada de valor, ya se habría salido totalmente del valor, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Que esta zona no es una buena zona operativa para Bitcoin y lo que va a hacer el precio es bajar hasta la siguiente zona operativa. En este caso, si nos vamos a un gráfico semanal, siguiente zona operativa, zona importante que empezaríamos a ni siquiera tener, señores, mirar dónde se encontraría, sería la zona de los 48.000 dólares. Estamos hablando de que eso sí ejecutaría un retroceso en condiciones a lo que hemos estado viendo en comparación a otros halvings, teniendo en cuenta que desde máximos se haría una caída de un 35%, todavía dentro de la media y se seguiría significando la menor de las caídas de todos los halvings que ha tenido Bitcoin, por lo cual estaría por debajo de la media de los retrocesos que hemos tenido post-halvings en el inicio de ese nuevo bull run cuando tenemos los halvings diferentes. ¿Y por qué es interesante esta zona de los 48.000 dólares? Si acabas en ella, número uno, porque en el anterior bull run fue donde más tiempo se quedó y donde más interés se habría llegado a crear. No solamente eso, sino que cuando nos encontrábamos haciendo los ETFs de Bitcoin, aquí fue donde se abrió la campana de los ETFs, marcando así una resistencia importante y sobre todo una gran cantidad de compras. Recordad que las ballenas principalmente compraron en esta zona, en la zona de los 38.540.000 dólares y que los retails empezaron con los ETFs de Bitcoin a comprar en estos niveles. Si de verdad queremos tener un buen bull run, las ballenas no van a permitir que el precio baje a su zona de entrada. La zona de entrada obviamente de las ballenas es cuando se inició el ETF. Fue en esta zona de aquí, la zona de los 38.500 fue donde compró las ballenas para el ETF y como no, anteriormente, claro que tenía sus compras, pero sobre todo se vio una gran actividad de ballenas en esta zona de aquí. Con lo cual, tendríamos que pensar en quedarnos en la zona de interés por encima de esta, que sería donde se ejecutaba el ETF. Esto supondría, como estamos diciendo, una noticia bastante negativa. Por eso, estamos hablando de que si el escenario, que ahora mismo es un escenario de alta probabilidad, que es subir a la parte alta como hemos estado viendo, pierde la zona de los 60.000 dólares, perdemos estas zonas de mínimos que tenemos por aquí, lo que hay que hacer es salirse del precio. ¿Por qué, señores? Porque si este rango, esta lateralización, no le gusta a Bitcoin, lo que va a hacer es bajar a la siguiente zona que le interese. Y si esta no le gusta, ¿para qué demonios te vas a zampar un movimiento de un 20% hacia abajo? Porque si te sales en los 59.000 dólares, aún podría haber o se estaría esperando una caída de más de un 20%. Con esto, quiero comentaros exactamente qué opináis vosotros, qué estáis viendo por el mercado si tenéis también ese miedo o al menos hay ese food en el mercado debido a la caída que estamos teniendo estos últimos días. Por ahora, salvo que hubiese algo que nos contradiciese, tendríamos la fase C de Bitcoin en estos últimos momentos, con este último movimiento en V que estaríamos teniendo por pantalla. Como hemos dicho, es el escenario más probable, pero no es un escenario que vaya a pasar con un 100% de probabilidades. Hay que estar atentos, hay que estar preparados ante cualquier posibilidad. Y en este caso, llegar aquí es malo. Si el precio se queda tonteando, mirar aquí esta línea blanca, si se queda tonteando por encima de la línea blanca que estaría en los 60.800 dólares, es un buen movimiento. Estar así, hacer así el tonto, sería perfecto. Empezaría a darnos miedo si lo que tenemos es que habríamos revertido prácticamente toda la subida. Hacer esto sería revertir prácticamente toda la subida y no tiene nada de buena pinta. Con todo esto dicho chicos, cualquier duda que tengáis sobre el contenido que acabamos de subir el día de hoy, dudas que os salgan con el análisis técnico, dejadme en los comentarios, las recopilamos y las hablamos mañana. Espero que estéis pasando una increíble semana, llevamos unos días la verdad bastante paraditos, recordar que aún no ha habido algo que nos indique que estamos parando la distribución, mirar por pantalla cómo habríamos tenido exactamente el mismo movimiento, lo comentábamos en el directo del lunes, que poco a poco van subiendo hasta que acaba rompiendo y rompen esta tendencia alcista. Aquí ya empezamos a ver esa distribución, por ahora la distribución no habría parado, estamos teniendo lo mismo en el gráfico diario, solo que justo al contrario, en vez de ese tipo de movimientos estaríamos viendo cómo los máximos poco a poco bajan hasta que tenemos esa liquidación. Exactamente lo mismo, acumulaciones, distribuciones se acaban comportando igual. Todavía no tenemos una parada oficial, para eso tenemos que ver grandes cantidades de volumen que todavía no se están encontrando diciéndonos para que queremos que el precio se nos quede en esta zona, no estaría ocurriendo y como veis poco a poco cada vez va bajando más hasta que encuentre un momento en el que retroceder. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!